Alvin, Alvin Teodoro, ¿has visto a Alvin? Llegaremos tarde el primer día de escuela Ay, no, pero sé que Alvin no se oculta en el closet Ay, por favor, Teodoro Vámonos, Alvin No, no puedes Ven aquí Por favor, Dave Escuela no Sí, Dave, escuela no ¿Qué opinas de este, eh? No sé qué es Es Alvin No tiene nada de Alvin Bueno, sí, es un prototipo Vendremos millones de estas cosas Y la voz lo activa Dile algo bonito Hola, ojón y enano Alvin Que no se parece en nada a Alvin Es lindo Y habla en alemán Te digo, algo está horrible Espera, Dave, Dave, Dave Tenemos que darle algo a los fans para las artists Olvida mejor la música La música es solo un medio para hacer billetes Ok, estoy hablando de una línea de ropa casual Una colonia Tal vez algo así O tal vez unos articulers Son solo niños, Ian No, son ratas Y ellas pueden producir un millón de millones Solo déjame trabajarlas bien Oye, no te oigo La música está alta No nades en mi contra, Dave No pierdo nunca Estas albóndigas de chocolate están buenísimas Tal vez me dé un gran shock de insulina Pero lo vale Dulce, dulce, dulce Así me gusta a mí ¡Hey, al galán! ¡Qué canción, bro! Dame su cinco ¿Qué onda, Macarón? ¿Y? ¿Qué tal? ¿Disfrutan de la mesa de bocadillos que les preparé? Ay, pero ¿de qué hablo? Más bien es lo que cenan siempre Pues, Dave dice que no quiere malcriarnos Oye, eres una estrella de rock Se supone que debes ser malcriado Mira, deberían andar en limosina Y aviones privados Y deberían tener fiestas así Sin falta cada noche ¿Ah, sí? Es que Dave dice que debemos dormir Escucha, Alvin Es difícil decirlo Pero la verdad Debo ser muy franco Dave solo es un peso ¿Entiendes? Yo podría hacerlos ganar 20 grandes a diario ¿Es una gran cantidad? Que sí Y hay otra cosa No voy a decirla Ok, sí les digo Escucha Siempre que no los ve Dave les dice Las ratas ¿Rata? Sí, se oye muy feo Lo sé Pero que no les moleste Verán, su amigo Los considera como de la familia Y lo que necesiten De noche o de día Vejam só Las últimas criaturas Que esperávamos que vencemos Sí, de noche Tchau E acabaron vencendo Atención ¡Meos nuevos capongas son Os minions ¡Kumbaya!